Voladores, una semana sin AMA SuperCrow y sin Motocrow JP, los rumores cada vez se profundizan más. Fuentes internas hablan de los posibles cambios de equipo que podrían suceder para este año 2024. En esta oportunidad, el piloto del equipo Honda HRC, Chase Sector, posiblemente puede ser removido de este equipo debido a que el piloto no se encuentra muy bien en lo que son victorias en el AMA SuperCrow y su plan de entrenamiento. Uno de los interesados es Roger Sector, gerente del equipo KTM, que desea que este piloto pueda formar parte del equipo GasCast o KTM. El primer piloto que podría suplantar sería Marvin Mosky, que solo firmó un solo año de contrato, por lo que fácilmente podría ocupar este espacio siendo compañero del piloto Cooper Webb. Otra posibilidad que tendría Roger Sector es suplantarlo por el piloto Cooper Webb. Sin embargo, este piloto actualmente está disputando el campeonato del AMA SuperCrow con el actoma para este 2023. Sin embargo, el piloto no se encuentra satisfecho con la moto 2023 y el plan de entrenamiento. Es por eso que este piloto podría ser agente libre este año. Otra posibilidad que tendría Roger Sector, si quiere Chase Sector, que forme parte de su equipo, es remover al piloto Justin Barcia, pero hay que esperar si este piloto no firma los dos años de contrato. Así, él podría entrar fácilmente al equipo GasCast. ¿Pero qué creen ustedes, voladores? ¿Tendrá facilidad del piloto formar parte del equipo GasCast Chase Sexton o al equipo KTM para darle mayor fortaleza a la marca? Ahora, ¿qué pasaría con Ilan Thomas? Sabemos, voladores, que hizo una extensión con su equipo Star Racing Yamaha hasta diciembre, pero no se sabe su contrato 2024 si continuará en el AMA SuperCrow. Pero esto sería una buena noticia para el piloto Cooper Webb, que si sale del equipo KTM podría alinearse a este equipo Star Racing Yamaha, como lo hizo una vez en su pasado y dándole una gran oportunidad y fortaleza al equipo. Voladores, ¿dónde les gustaría ver su piloto favorito en su nuevo equipo? Deja su comentario.